En horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividacv.com. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora. Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Mariana Parra, detrás de los micrófonos. Andreina Camargo y Luis Martínez, productores nacionales independientes y también con el número de certificado de locución, 48.261. Y 48.272. También en los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Mariana Parra. Muchísimas gracias, Mariana, porque de ella también depende que ustedes escuchen esta programación de Radio Natividad. Y a todos los benefactores de Radio Natividad, a todos y quienes hacemos parte y vida en esta estación radial. Bueno, también agradecerle a ustedes por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM, y también a través de www.radionatividad.com. Agradecerles a ustedes por estar siempre atentos a toda la programación de Radio Natividad y en este momento pues de tú y yo conociendo a Dios. Queremos decir Radio, www.radionatividad.com. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM, y también a través de la web. www.radionatividad.com. Agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan a través del 04247041430 porque desde ya Mariana está recibiendo los mensajes de texto, los mensajes vía WhatsApp y las notas de voz, todo lo que queremos nosotros compartir con ustedes, pero desde ya está recibiendo los primeros mensajes a través del 04247041430. También agradecerle al Dios de la vida la oportunidad que nos brinda de poder compartir con todos ustedes a través de Radio Natividad. Para nosotros un gusto, una alegría, un gozo poderle transmitir y comunicar, por lo menos el programa de hoy. Bueno, todos los programas que hemos tenido la oportunidad de hacer, pero hoy en específico vamos a tratar algo sobre muy fundamental en las parejas, porque el tema central es por qué es lo que nos separa, qué nos separa, qué nos divide el uno al otro, por qué a veces estamos tan distantes el uno del otro. Será la cotidianidad, será ya la, bueno, el consolarse y decir, bueno, así es él, así soy yo y así seguimos. O será a veces la dureza de corazón, será a veces la dureza, por bueno, tantas cosas que han sucedido, la falta de perdón también, inclusive, o algo muy importante, la falta de comunicación. ¿Será que no me sé comunicar realmente? ¿Será que no me sé expresar? ¿Será que no soporto cuando coloca aquella cara que a mí me molesta? Bueno, en lo particular, pero también será que es que no soporto o no aguanto ya o no quiero escucharle porque todo el tiempo es lo mismo, lo mismo o tal vez este, bueno, estaremos pasando por alguna dificultad como pareja y no quiero escucharle. Son muchas las razones y queremos compartir con ustedes a través del 0424-704-1430 o a través desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad o también a través desde nuestra plataforma www.radionatividad.com. Usted puede hacer los comentarios sobre qué es lo que nos separa, qué es lo que a nosotros nos divide como pareja. Bueno, yo soy así y nadie me va a cambiar. Ay, sí. Eso es lo que a veces podemos escuchar en las parejas y bueno, ni mi mamá me cambió, ahora usted me va a venir a cambiar. Es una frase que se escucha con mucha frecuencia en las parejas y que bueno, que cada día pues agotan más ese amor, ese vino que el Señor les dio al momento de recibir el sacramento del matrimonio. Y hay cosas que debemos pensar y decir qué estamos haciendo, qué nos está separando, qué es lo que está abriendo esa brecha que no nos hace y que no nos permite ser felices. A veces pues puede ser la parte económica, a veces puede ser que no nos entendemos, no nos comprendemos y bueno, y no soportamos el uno del otro. Y por supuesto más si hay hijos, pues nos dividimos, dividimos a los hijos, dividimos también a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Pues para que nos hagan barra, para que nos digan que es culpa de este, que es culpa de ella. Y esto pues hace que cada día pues los matrimonios tengan unas brechas más grandes que el río. Y pues se van separando hasta que llega un punto donde no hay un encuentro. Y bueno, ¿cuál es la decisión? Divorciarse. Esa es la mejor decisión que podemos tomar en esos momentos. Es lo que la mayoría de nosotros pensamos. Mejor me divorcio, mejor me separo, que él esté allá, que yo esté aquí. Y así de esta manera vivimos mejor porque pues no se puede cambiar. Solo que Luis mencionó algo que llamó mucho la atención sobre la culpa. Y esto me llama grandemente la atención de manera muy personal. ¿Por qué? Porque la culpa hace tener, bajar o disminuir mis emociones. Bajar o disminuir mi autoestima. Bajar o disminuir el tipo de relación que yo vaya a tener porque voy a estar con este dedo señalador y voy a estar acusando constantemente al otro por las cosas que a mí me pasan. Hay que derribar este y hay que arrancar de corazón este sentimiento de culpa. Y esto se arranca de corazón cuando tomo la responsabilidad de lo que sucede o de lo que ha sucedido en la relación. Yo soy responsable. O sea, no es el Señor. Él lo permite. Pero también debemos tomar en cuenta de que yo tengo criterios propios y yo digo o soy responsable de lo que está sucediendo. He permitido, he aceptado y soy responsable de lo que ha sucedido. Cuando asumo mi responsabilidad, cuando asumo mi sentir de yo acepté, yo permití y soy responsable de esto, inmediatamente todo se separa y se derriba el cargo de la culpa, el del señalamiento. El día de ayer, en la homilía decía el sacerdote, al momento de que cada uno comprenda y entienda, cada uno de nosotros comprendamos y entendamos que somos responsables de muchas de las cosas que nos suceden y no estar culpando, señalando, diciendo que no es culpa de mi esposa, que es culpa de mi suegra, que es culpa de los hijos. No, realmente es asumir yo como persona responsable lo que está pasando y lo que estamos viviendo dentro de la relación. Es allí donde realmente viene un cambio. Y el evangelio del día de ayer, pues estaba también la mujer cananea, que a pesar de que no era judía, estuvo con el Señor y le pidió el milagro de que sanara a su hija. Pero una de las cosas que decía el sacerdote era que es a través de la oración que podamos tener. Porque si yo tengo una brecha muy amplia con mi esposa, que no nos deja o que no nos permite poder comunicarnos y a su vez, pues también tenemos una descomunión con el Señor. O sea, estamos cada quien por un lado, yo por el medio y el Señor a un lado y mi esposa por el otro. No tenemos un punto de encuentro, no hay una unión que nos permita poder yo pedirle perdón al Padre, al Rey de Reyes y pues por supuesto que no voy a comprender ni entender a mi esposa. ¿Por qué? Pues yo siento que no soy culpable de nada de lo que está pasando, no soy responsable. Eso es lo que yo creo. Pero en mi interior sé que soy responsable completamente de lo que está sucediendo dentro de la relación. Entonces, una de las cosas es a través de la oración y tener confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. No le puedo pedir a Dios que haga el milagro cuando yo realmente pues no soy capaz ni de orar, ni de pedir para que Él pues haga ese milagro. Y él decía que Dios pues una de las cosas que más le tiene misericordia es cuando un corazón arrepentido. Cuando yo oro y pido al Padre, Él siempre está atento allí. Sin embargo, pues esa es como su debilidad. Esa es la debilidad del Señor, de que nosotros todos los días oremos. Que nos cuesta mucho, que no somos consecuentes, decía el sacerdote. Somos consecuentes para ver la novela, todos los capítulos, día por día. Somos consecuentes en una carrera universitaria. Sin embargo, para hacer una oración pues nos cuesta. Reunirnos en familia pues es casi imposible. Y ahora pues, al momento de que hacemos eso, pues el Señor va a ver con misericordia y va a ver el cambio de cada uno de nosotros. Él decía, empecemos por siete días. Vamos a hacer ese esfuerzo por siete días. Y van a ver el cambio cuando usted ora al Padre, cuando usted le pide al Padre, le agradece. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Es una oración tan sencilla, pero que es tan básica como decirle, gracias, Señor, por todo lo que me das. Entonces, eso es tan importante y relevante para el Padre porque va a decir, bueno, me está agradeciendo lo poco que le estoy dando, pues le voy a dar más. Esto y mucho más en el siguiente segmento. No se cambien de la sintonía y del dial. 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividadcb.com y también desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Coméntenos, inscríbanos. ¿Qué nos separa como pareja? ¿Qué es lo que cree usted que nos separa como pareja? Esperamos sus comentarios y esperamos sus mensajes de texto para compartirlos todos juntos. Ya volvemos. A través del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante hasta el 12, el Señor Jesús nos habla sobre la enseñanza del divorcio. El Evangelio según San Mateo, capítulo 19, desde el verso 1, desde el versículo 1 hasta el 12. Y nos dice, Jesús nos enseña sobre el divorcio. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente lo siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para atenderle una trampa le preguntaron. ¿Le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les respondió. ¿No han leído ustedes en la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer? ¿Los creó? Hombre y mujer los creó. Y dijo, por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Entonces, ellos se le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcie de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Les dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús les contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres, y otros viven como incapacitados por causa del reino de los cielos. El que pueda entender esto, que lo entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y notemos que el Señor también le dice, precisamente, en el verso 8, o versículo 8, precisamente, por lo terco que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa. Pero al principio no fue de esa manera. Precisamente, por lo terco que son ustedes. Claro, nosotros daremos justificaciones para nosotros razonables, pero mire él, pero mire él, pero mire ella, pero mire ella, pero mire ella hizo esto, hizo esto, o él hizo esto y esto. Y esas cosas nos alejan, la falta de perdón, la falta de consideración con el otro, inclusive algo tan importante, tan esencial, pero que se nos olvida en la convivencia de la relación conyugal, que es el respeto. Eso se nos olvida. Nos sentimos que tenemos la autoridad de poderle faltarle el respeto, tanto emocional, psicológico, corporal, inclusive, a nuestra pareja. No soporto, no aguanto, y entonces exploto de esta manera emocional, o hago cualquier actitud que hace, pues, intimidar o sentir mal a mi parte, a mi cónyuge. Indistinto, ¿no? De hombre a mujer, o de mujer al hombre. Y estas cosas nos alejan, en realidad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando ya todo se encuentra, ay, que la decisión del divorcio es la mejor opción? Es lo que pensamos nosotros, porque, pues, ya como estamos tan separados, ya no, 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 no da lugar, pues, a tener una comunicación sincera, a tener una restauración, si se quiere decir de esta manera. O me dejo guiar, o me dejo informar, o me dejo recibir información de mis amistades, que me dicen, déjelo, déjela. Pero no escucho mi voz interior, no escucho la voz del Señor a través de mí, que me dice, búscame, me dice, perdónenle, me dice, respétate, me dice, date una oportunidad, pero hazlo diferente, haz cambios diferentes. Y el primer cambio es asumir la responsabilidad de todo lo que ha sucedido. Ciertamente, está pasado, o ha abusado, pero yo también estoy pasada, y yo también he abusado. O sea, ciertamente, mi cónyuge, pues, ha abusado en ciertas ocasiones, en ciertas cosas, pero ha sido también porque yo lo permití, bajo cualquier circunstancia, pero yo lo permití. Entonces, esto, ya con esta verdad, por eso dice el Señor en su palabra, la verdad nos hará libres, ya con esta verdad, con esta realidad, entonces yo ya veo mi panorama totalmente diferente, y asumo mi responsabilidad. Sí, está bien, él fue así porque yo le permití, pero le permití tiempo pasado, ahora ya no le permito más, tiempo presente. Y le pido al Padre Celestial, me encuentro en oración con el Padre Celestial para que me dé esa ayuda y esa fortaleza de tener una nueva comunicación con mi cónyuge y poderle plantear lo que estoy viviendo ahora. Porque es que en la dinámica del día a día, todas las cosas van cambiando, inclusive nuestro cuerpo cambia, nuestra manera de pensar cambia, este, bueno, tantas cosas que cambian, no va a cambiar también la manera de proceder las cosas. Una de las razones que pienso que son fundamentales para que una relación, pues, nos se separe, pues también es la falta de oración. La falta de oración, primeramente personal, ¿sí? Esa oración personal que usted debe hacer con el Padre, donde debe comprender y entender que hay un Padre Celestial que siempre va a estar atento con su oído para cualquier ocasión que usted quiera hablar con él. El tiempo, pues, a veces decimos que es la rutina también la que nos hace alejarnos del Señor y alejarnos primeramente de él. Y esto, pues, al momento en que nos alejamos de la oración y nos alejamos de pedirle y agradecerle al Padre por todo lo que estamos viviendo, pues, hace también de que nuestra relación como pareja, pues, ya también vaya a un segundo plano, ¿sí? Y solamente importo yo, solamente lo que yo pienso, lo que yo hago. Y eso, lo que yo hago, pues, a veces son, en muchas de las partes, pues, son equivocaciones porque, pues, no le pido ni sabiduría al Señor, sino lo hago como pienso, como ser humano. Bueno, las consecuencias, pues, vienen después, los ayayayay, los problemas. Entonces, cuando aceptamos y comprendemos y comprendamos que podemos hacer las cosas mejor, pidiéndole al Señor primeramente que nos dé esa fuerza. Yo le digo al Señor que yo quiero ser libre, quiero ser feliz, quiero, o sea, porque queremos ser testimonios, ¿sí? Queremos ser testimonios, primeramente para nuestros hijos, luego para la familia que tanto los necesitan también. Y, por supuesto, para una comunidad que está, o sea, está con esa ansiedad y que haya matrimonios consolidados, que haya matrimonios que puedan ayudar a salir de tantas situaciones, no solamente económicas, sino también de esos problemas que podamos tener como relación. Y aquí dice, en Eclesiástico, dice, en el capítulo 37, versículo 12, dice, Pide consejos a uno que respete siempre a Dios, que tú sepas que cumple los mandamientos y tiene sentimientos iguales a los tuyos, de manera que si tropiezas, sufrirás contigo. Versículo 37 del libro de Eclesiástico y capítulo 37, versículo 12, pide consejos a uno que se respete siempre a Dios, que tú sepas que cumple los mandamientos y tiene sentimientos iguales a los tuyos, de manera que si tropiezas, sufrirás contigo. A veces le pedimos el consejo a la persona menos indicada, el que le va a decir, déjelo, no sea boba, no sea bobo, hay más mujeres, hay más hombres, mejor que ese, este, no se preocupe, yo te ayudo, vamos a una rumba, allí vamos a conseguir otras personas que probablemente te van a valorar, los hombres, no, no sea, vaya, vamos a este fin de semana para allá, que allí hay más mujeres, entonces, eso no son las personas que nos permiten dar consejos buenos. Pero también tengo que tener la docilidad de recibir el consejo, porque esta persona que es temeroso de Dios, a quien yo le voy a pedir el consejo, me va a decir alguna realidad que quizás a mí no me guste, quizás a mí no me parezca, y yo diga, uy, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Bueno, pero yo estoy solicitando un consejo, o sea, le estoy solicitando esta sugerencia, ¿qué puedo hacer? Y lo primero es, de verdad, querida audiencia, lo primero es tener conocimiento propio de todo lo que ha sucedido hasta hoy, hacer ese balance de manera individual y de forma individual ser responsables, en realidad, de todo lo que ha sucedido hasta hoy, independientemente cualquier cosa, que él lo hizo, que yo lo hice, lo que haya sucedido, y que a raíz de eso, pues otros también se hayan incorporado a esas malas decisiones o esas vivencias, todo lo que haya sucedido, pero de manera voluntaria, individual y de forma responsable, ¿qué ha sucedido hasta hoy para yo asumir esa responsabilidad? Para yo asumir y decir, está bien, él lo hizo o ella lo hizo, pero también porque yo permití, también porque yo dije, di cabida, tal vez bajo ciertas circunstancias, pero sucedió. Entonces, soy responsable, acepto con todo el cariño del mundo, acepto que eso haya pasado, doy gracias a Dios porque ha pasado, para poderlo ver con otros ojos, me confieso, invito a mi cónyuge a tener una reunión, a conversar, a dialogar, a plantearle la nueva posibilidad para podernos entender y así, de esta forma, poder caminar diferente. Aquí los controles nos indican, mire, vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad y ya volvemos en breve. Ahora, tú y yo, conociendo a Dios. Gracias, de verdad, porque, bueno, el mensaje que hemos recibido ha sido sobre a qué hora es la Santa Eucaristía en el día de hoy y el día domingo también. Realmente, pues, son todas a las 7 y 30 de la noche. En realidad, me llama mucho la atención porque seguramente hemos estado escuchando atentamente y quizás estamos reflexionando de manera individual y quizás estamos reflexionando de manera personal lo que nosotros estamos comentando. ¿Qué es lo que nos aleja como pareja? ¿Por qué nos alejamos tanto como pareja? ¿Por qué es tan difícil la convivencia? ¿Por qué es tan difícil mantener la comunicación? ¿O por qué es tan difícil, en realidad, poder enlazar la comunicación con mi cónyuge? ¿Por qué es tan difícil, en realidad, poder mantenerme en comunicación o ser feliz con mi cónyuge? Claro, también nosotros debemos tomar en consideración que, bueno, es la verdad. O sea, nosotros también tenemos nuestros padres, papá, mamá, abuelos y toda la generación que antecede a mi persona. Y tal vez hay algo de esa generación que, pues, fluye en mí y yo ni lo sé. Por eso le pedimos al Espíritu Santo de Dios que fluya en cada uno de nosotros, que me respalde, que me acompañe en la oración. Porque, pues, aparte de tener esta experiencia con mis antepasados, también tengo la experiencia del día a día. Tal vez tengo en esta relación hijos. Tal vez estos hijos, algunos son de él, otros son míos. Tal vez no tenemos hijos en la relación. Tal vez tenemos nuestros dos hijos, o sea, nuestros hijos en común. Pero tal vez, este, quizás en estos momentos esté viviendo solo con la pareja porque ya los hijos se fueron. O tal vez esté viviendo con otra persona que forme parte integral de la familia, del conjunto familiar, y forme, pues, este, viva con nosotros dentro del mismo marco conyugal. Bueno, son tantas las dinámicas que cada uno de nosotros tenemos que es desde nuestra realidad. Debemos pedirle al Padre Celestial, a este Dios de Israel, al que todo lo puede, al que todo lo transforma, a estar guiado bajo la protección del Espíritu Santo de Dios, a tener esta docilidad, ese discernimiento. Quizás el Señor me dice a través de su Espíritu Santo, oye, pídele perdón a ella. Pídele perdón a él. Y quizás esto me cueste. Y hacerlo, uy, me cuesta bastante. Aunque hemos hablado del perdón, pero, uy, me cuesta. Todavía hay algo dentro de mí que me cuesta perdonarle. O me cuesta pedir perdón. Pero si el Señor me está diciendo, pídele perdón. Es que por ahí es el camino. Mira, deja la dureza de corazón y haz esto. Aunque a mí me cueste, voy a hacerlo. Porque quizás por ahí es donde se abre la puerta de bendición. Sí, el no tener una intimidad, primeramente, con Dios, pues nos hace más fuertes, nos hace más débiles en cuanto a la parte humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que con lo que nosotros sabemos, con lo que hemos podido estudiar, lo que hemos podido prepararnos, es suficiente. Sin embargo, pues no tenemos una intimidad directa. Es que nos cuesta. Nos puede costar orar con el Padre, entrar al Sagrario. Es que es estar a solas. Estar a solas. Estar al descubierto. Sí, y es que es estar a solas conmigo mismo. O sea, yo lo veo así, ¿no? O sea, es estar solo conmigo mismo o conmigo misma, porque pues no hay más nadie. No converso con más nadie. Esto es lo que yo pienso. No converso con más nadie. Y estoy solo. Entonces, por sentirme o por tener miedo a estar solo, no lo hago. Pero no reconozco, quizás, o tal vez no he tenido la oportunidad de experimentar que ahí está Jesús en el Sagrario. O sea, todo es relativo. Y realmente, todo entra desde el momento cuando yo decido hacer el cambio. Todo marcha mal, todo está mal. No podemos continuar así de esta manera. Hay que hacer un cambio. Y tengo que estar clara que ese cambio amerita de mi decisión y de mi acción. Y si el Señor me dice, por medio del Espíritu Santo de Dios, ve al Santísimo y está conmigo a solas, ora a tu Padre que está en los cielos. Por eso el Señor lo manifiesta también en la palabra. Sí, a veces también yo pienso que la misma, el día a día, el estar ocupados en cosas que realmente, pues, al final, pues, no nos van a llevar a cosas buenas. Pues, nos hace alejar de Dios también y nos hace alejar de la pareja. Nos hace alejar de nuestra esposa. O nuestro esposo. ¿Y de nosotros mismos? De nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos metemos en una cueva, nos metemos en un lugar donde, pues, solamente es impenetrable otra persona. Ni Dios puede entrar. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos la oportunidad. Entonces, esto, pues, hace que la relación, pues, se vaya abriendo una brecha muy amplia, muy grande. Y, pues, hay momentos en que, pues, ninguno de los dos se soporta. Y quizás no quiera lastimar. Estando ahí, quizás yo no quiera lastimar al otro. Pero como me cuesta salir y como no quiero dar el paso, entonces, pues, dejo que la... Pasen cosas, permito cosas. Ay, bueno, se viven cosas. Y después ya cuando todo está así muy grande, entonces yo digo, no, 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 ya va. Yo quiero salir de aquí. Yo quiero acomodar. O a veces ya es demasiado tarde. Bueno, a veces el Señor nos llama durante esa pelea, durante esa distancia en la relación de pareja. Llama a uno de los dos. Y no hay manera de poderle decir, Señor, ya va, espérate, espérate. Déjamela aquí un momentico. O déjalo aquí un momentico. ¿Sí? Entonces, no. Por eso es que el Señor también en su palabra nos dice. O sea, pueden molestarse, pero que eso no les dure hasta el amanecer. O sea, en la noche, discúlpense. En la noche, convérsenlo. En la noche, procuren de mantener esta comunidad. O sea, procuren, procuren. O sea, el Señor todavía que nos conoce, nos coloca las cosas para que nosotros no seamos tan terco de pensamiento o de corazón y poder ser dóciles bajo la inspiración de Dios. Sí. Yo pienso que también, o sea, por lo menos, si en este momento alguna pareja está viviendo esta situación, es orar por el otro. ¿Usted no lo va a cambiar? No. ¿Ni ella va a cambiar sola? No. Es por gracia de Dios. La gracia es la única que va a cambiar a su esposo o a su esposa. No es usted. Ojo, hay que tomar en cuenta y que por mucho que usted le diga cambia aquí, acá, esto, arregla allá, no lo va a hacer. Entonces, pídele al Padre. Detrás de esa persona hay un miedo, hay una persona que quiere cambiar, téngalo por seguro que sí, que quiere hacer las cosas bien, que quiere buscar la salida, buscar esa salida. Pero, sin embargo, pues no, se queda ahí en esa cueva, se queda en ese lugar, pues que no entra ni el rayo del sol. Sin embargo, pues, orar por él, orar por esa persona, orar por su esposa, orar por su esposo, que es lo más que puedes hacer. Cambiarlo no lo vas a hacer. Y entonces, ni Jesús pudo cambiar a los apóstoles que eran tan tercos. Pedro, Judas. Bueno, a Pedro, sobre todo que Pedro era. O sea, Judas traía sus cosas y sin embargo andaba con Jesús. O sea, y no lo cambió el Señor. El Señor no cambió a Judas, porque Judas le hizo lo que el Señor ya sabía que iba a hacer. Y a Pedro, hasta que era un testarudo, o sea, era un hombre que... Rebelde, rebelde. Y sin embargo, el Señor lo escogió. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si usted está pasando por esta situación, usted, hombre, voy a hablar directamente al hombre. Si usted lo estaba viviendo, pídale al Señor la gracia. Todos los días, todas las mañanas, pídasela. Haga como la mujer cananea. Moleste tanto al Señor que él va a decir, o sea, voy a hacerle el milagro a este hombre que está ansioso. Pero hágalo para el bien, ¿sí? O sea, no solamente para recibir el milagro, la gracia y ya. Y después me olvido de lo que el Señor hizo. De lo que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene grandes bendiciones para nosotros como hombres. Somos la cabeza del hogar. Somos la cabeza de una familia. Y tenemos, pues, muchas cosas por hacer. Que hoy estamos pasando por momentos difíciles. Sí. Porque hemos sido tercos. Porque no hemos respetado a nuestras esposas. Porque no hemos respetado a nuestros hijos. Hemos sido groseros, mentirosos, adúlteros. Eso nos ha hecho daño y eso nos ha hecho que nos separemos. Que nos separemos primeramente de Dios. ¿Sí? Y al momento en que yo tengo esa gracia y tengo esa bendición de Dios y tengo ese encuentro, téngalo por seguro que muy pronto lo va a tener con su esposa. Pero vamos a pedirlo ante el Padre. Vamos, hombres, a pedirle al Señor, a clamarle al Padre, al Señor, que nos dé esa gracia y que realmente seamos testimonios. Yo quiero ser testimonio de Dios. Yo quiero ser testimonio del Señor, de que el Señor me liberó. Eso, las historias de la Biblia, probablemente, usted dirá, no, pero es que eso pasaron hace mucho. No, el hoy, hoy, quiero ser Luis, ese apóstol. Yo quiero ser el que diga dentro de un poco tiempo el Señor me liberó de este vicio, tenía yo estas mañas, tenía estas cosas que me han, que he podido superar no porque yo sea muy bueno, no, sino porque el Señor tuvo la gracia y me dio la bendición. y téngalo por seguro que ahí vamos a tener mejores familias, mejores matrimonios, la esposa va a estar contenta, feliz de tener a un esposo porque todo tiene un proceso, todo tiene un momento y el Señor tiene el momento preparado para cada uno de nosotros, para usted que nos está escuchando y para mí que lo estoy aquí hablando. El Señor tiene un momento y yo sé que va a ser muy pronto porque el Señor quiere que seamos felices, primeramente nosotros y luego con esa esposa que nos regaló, con esa esposa que nos dio y no fue por casualidad. El Señor sabe por qué nos dio esa esposa, que molesta, que pelea, algo tendrá bueno que el Señor nos la colocó en el camino para que nos corrigiera, para que nos arregláramos, para que enderezáramos el camino. Entonces, esposos, vamos a hacerlo la oración primeramente por nosotros y luego por nuestras esposas para que también el Señor le dé la sabiduría necesaria para poder continuar y que esa brecha, aquello que nos separa tanto, pues en algún momento llegue a un cauce y podamos tener un punto de encuentro y podamos decir como las novelas y vivieron felices para siempre. Vamos a un corte musical y regresamos en breve en esa parte de la sintonía de Radio Natividad. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. De tres minutos realmente consta este último espacio. Entonces, le vamos a dar las gracias al Padre Celestial, al Dios de Israel, al que todo lo puede, al que todo lo transforma y que tiene ese poder. cuando yo se lo doy, cuando yo le digo sí, Señor, entra, porque en el libro de la Apocalipsis Él dice, mira que estoy a la puerta, tocando, tocando para que me abras y pues yo comeré y cenaré contigo. Entonces, si tú me abres, el Señor estará, si tú me abres, yo estaré contigo. nuestra finalidad es abrirle al Padre Celestial cuando, fíjese que Luis mencionaba en el segmento anterior de cuando estamos en esta cueva impenetrable, ni el mismo Dios entra porque pues yo ni le permito que entre. Entonces, en primera instancia mi comunicación con el Padre Celestial, mi comunicación con Dios, es mi Padre, es tu Padre, es nuestro Padre. Solo tres minutos también pues pueden cambiar la vida de otra persona, tres minutos de oración diaria, tres minutos de poder tener misericordia con el otro al momento en que estemos peleando, son tres minutos que pueden marcar la historia de nuestra vida. Y quiero compartir con ustedes este mensaje del Papa Francisco que nos acabó de enviar, decía, del 16 de agosto del 2020, dice, ¿Cómo es el corazón de Jesús? Es un corazón que siente compasión, que soporta nuestros dolores, que soporta nuestros pecados, nuestros errores y nuestros fracasos. Así es el corazón de Jesús, que siente compasión, que soporta nuestros dolores, que soporta nuestros pecados, nuestros errores y también nuestros fracasos. Entonces, tres minutos pueden cambiar la historia de un hombre, de una mujer. Mi propia historia en tres minutos. Entonces, los invito, los exhortamos a que en tres minutos usted pueda hablar con el Padre. Decídase ya de verdad de tener esa comunicación directa a usted. Vamos a decidirnos desde ya también como un compromiso de parte de nosotros, un compromiso de ustedes allí que nos están escuchando en este momento y nos están viendo. Tres minutos, vamos a empezar a hacer la oración. Tres minutos. Sí, hoy no hacemos ni cero. Bueno, vamos a empezar. Lo que pasó ayer ya sucedió, ya no lo podemos cambiar. Podemos cambiar el presente y el futuro. De verdad que con tres minutos vamos a empezar a hacer cambios en nuestra vida y en nuestra relación que luego se van a ver transformados. Mire, si nosotros comprendiéramos y entendiéramos el amor que el Señor nos tiene, pues nosotros cambiáramos. y tomáramos en serio esto al Señor, empezando por mí. Tomara en serio el camino del Señor y no como dice el Papa Francisco hoy también. Dice que somos enanos en el cristianismo. Por aquí dice es horrible encontrar cristianos a medias. Permítame la palabra cristianos enanos. Crecen hasta cierta altura y nada más. Cristianos con el corazón miniaturizado, es decir, cerrados hasta cierto nivel. Entonces, vamos a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente y a pedirle al Señor sabiduría. ¿Para qué? Para poder que esos momentos que podamos tener de aflicción dentro de la relación, dentro del matrimonio, pues sean sopellados también y puedan también permitirnos avanzar. que si ya está ocurriendo, bueno, vamos a minimizarlo hasta un punto de que ya no existan. ¿Sí? Pero es de parte y parte. Yo como esposo coloco mi parte y por supuesto la esposa pues coloca la otra parte para que entre los dos pues nos montemos en esa barca y podamos avanzar juntos. Pero esto sucede en un común acuerdo. Uno de los dos debe dar la iniciativa y luego manifestársela al otro para tener un común acuerdo. Por aquí nos llega un mensaje y nos dice Dios los bendiga Andrina y Luis. Amén. Porfa, para felicitar a nuestro hermano Iván y también para para nuestros hijos Eduard René y Virginia Isabel de Ceballos. Al principio de este mes estuvieron de cumpleaños y hoy están de aniversarios. Aniversario conyugal. Muy bien. Bendito Dios. Trece años de casado. Gracias Padre Amado por estas bendiciones. Lo escribe la señora Laura Chacón Laura Maribel Chacón de Rojas. Gracias señora Laura por enviar este mensaje de manera privada para felicitar a esta pareja darle oportunidad al Padre Celestial en medio de cada una de nuestras realidades. Esta pareja bendito Dios trece años y así como ellos muchos más. Síguele Señor bendiciendo a ellos y a todos los matrimonios para que seamos santos así como dice el rosario para que tengamos de pensamiento de palabra y de omisión que no tengamos ninguna culpa sino que más bien nosotros tengamos la oportunidad de tener esta comunicación directa con el Padre. agradecerles a ustedes la sintonía que nos reportan agradecerles a ustedes bueno sus comentarios también la palabra del Señor disponible está a través de triple W Radio Natividad TV punto com y también a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad llegamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén en los controles nuestra amiga y servidora Mariana Parra y detrás de los micrófonos Andreina Camargo Luis Martínez nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes